Preocupación en Corea del Sur. Allí se confirmaron cinco nuevos casos del síndrome respiratorio de Oriente Medio o nuevo coronavirus, elevando a 30 el número de infectados desde que estalló el brote hace dos semanas y que ha causado la muerte de dos personas en ese país. Los ciudadanos surcoreanos piden que el gobierno una esfuerzos en la lucha contra el virus. Es muy peligroso, si no tomo precauciones puedo contraer la enfermedad, por eso llevo esta máscara como medida de prevención. El gobierno surcoreano debería centrarse más en este problema y actuar de forma proactiva para que podamos quitarnos la máscara pronto. Los primeros dos fallecidos en Corea del Sur fueron una mujer de 58 años y un hombre de 71 años que entraron en contacto con el primer paciente infectado del país. 682 personas fueron puestas en cuarentena.